La historia del rey La historia del rey Luis de Carlos se hizo socio del Real Madrid Su gran pasión en el año 1942 E ingresó como directivo del club en 1957 Siendo nombrado tesorero en 1962 Enseguida vamos a ver el primer tanto del Real Madrid Tras una serie de combinaciones entre Del Sol, Di Stéfano y Puskas Que este remata imparablemente Trabajó siempre junto a Bernabéu Al que le unió una gran amistad Colaborando con entusiasmo y profesionalidad En todos sus proyectos Hasta que en 1978 Con su fallecimiento Tuvo que dar un paso al frente y sucederle Ocupó la presidencia durante siete años Luis de Carlos fue, ante todo Un auténtico caballero Que dio siempre ejemplo de templanza Serenidad y honradez En febrero de 1980 Y días antes del Clásico en Barcelona El presidente José Tarradellas Con el fin de propiciar un ambiente sin tensiones De ningún tipo Propició un encuentro en la Generalitat Que se resolvió en la Concordia Celebrándose el partido sin incidentes Y con la victoria del Madrid 0-2 Durante su mandato se crea el Trofeo Santiago Bernabéu En el que se han celebrado 38 ediciones Se inauguró el sistema de videobancadores Se aprobó la publicidad en las camisetas Y se acometió la remodelación del campo Para albergar el Mundial de 1982 Además de celebrarse las primeras elecciones En el club En las que venció por mayoría Se produjeron diferentes hechos Que han quedado en la historia del Bernabéu Como la visita del Papa Juan Pablo II En el Encuentro Mundial de la Juventud O el multitudinario concierto de Julio Iglesias Pero quizá su mayor logro Fue alumbrar la famosa Quinta del Buitre Que tantos triunfos aportaría al Real Madrid En los años venideros Al que posiblemente sea un gran sucesor De Amancio Amaro en el fútbol nacional Y en el fútbol europeo Emilio Butragueño Tres goles de antología Y una victoria importantísima hoy El Anderlecht se ha quedado atrás ya Y Emilio Butragueño El número uno ya de Europa Queda para la memoria del madridismo La irrepetible final de la Copa del Rey En el año 1980 En el año 1980 ante el Castilla El equipo final El equipo final Salieron luego Agustín, Gallego o Pineda Que subieron al primer equipo Disparo al palo ¿Qué le parece el equipo que nos ha tocado en la UEFA? El Inter Equipo muy difícil Sobre el papel indudablemente el más difícil de los tres Pero ya digo solamente sobre el papel Porque luego la superioridad hay que demostrar en el campo Nos conocemos bien Nos hemos enfrentado varias veces Unas veces ha salido vencedor el Inter Otras lo ha salido el Real Madrid Y en esta ocasión Pues espero que el Real Madrid pueda Hacer los méritos suficientes Para pasar a la final Anticasero Juega el Real Madrid la pelota Santillana de nuevo y gol Al fondo de la portería El ariete cántagro Una de las pocas acciones de ataque del conjunto Y cómo olvidar lo que supusieron Las famosas remontadas ante el Inter de Milán Y sobre todo aquel 6-1 ante el Anderlecht Que dio origen a la expresión Miedo escénico Cuando los rivales llegaban al Bernabéu Inmediatamente después Un minuto De nuevo Gol del Real Madrid Observen Jorge Valdano Aprovechando Era el año 1985 Y el Real Madrid Era el Madrid de las remontadas Y sí Infundía mucho respeto En sus adversarios Centro sobre el Butragueño Y Munarón No puede hacer nada Ante ese cabezazo Del joven ariete madridista Qué gran partido ha hecho hoy El jugador rubio Del Real Madrid En el año 1981 Se pierde la ansiada séptima Copa de Europa Ante uno de los mejores Liverpool de la historia Y como anécdota La de aquella temporada de 1982-1983 Que pudiendo haberlo ganado todo El madridismo tuvo que conformarse con cinco subtítulos Tanto españoles como europeos En honor de Luis de Carlos Otro gran madridista Florentino Pérez En su primer mandato Instituyó el foro Luis de Carlos Que fomenta los valores del Real Madrid Valores que siempre han distinguido al club Y que en la actualidad Siguen siendo representados Por su actual presidente Y su junta directiva Igualmente se instituyó el trofeo Memorial Luis de Carlos En la localidad de Viveiro Lugo Pueblo al que siempre estuvo muy unido Hay una canasta de ventaja Y el Madrid puede ser campeón de Europa otra vez No hay canasta Pasan los minutos Digo los segundos Tampoco hay Van a lanzar Cuatro, tres Dos, uno Cero Termina el partido Y el Real Madrid campeón de Europa Por séptima vez En su palmarés Figuran muchos trofeos nacionales e internacionales Entre las que destacan Dos ligas de fútbol Y cinco de baloncesto Dos copas del rey La copa intercontinental La recopa de Europa Y un mundial de club Aunque la que más pasión desató Fue la copa de la UEFA Conquistada en la temporada 1984-1985 A Tontulán les hablamos Desde las proximidades del palco Donde están haciendo acto de presencia Los jugadores madridistas Con Santillán a la cabeza Que está recogiendo la copa De manos del delegado de la UEFA Alcesto Arturo Ahí detienen Alcesto Arturo Ahí detienen Enlazando la copa En la última cuarta edición de la UEFA Ahora podrá dedicarse más a su familia Desde luego Este es uno de los objetivos Porque estos últimos años He pasado meses enteros Sin poder ver incluso A muchos de mis nietos Bueno pues Aquí hemos terminado la entrevista A Luis de Carlos Le damos las gracias Y yo les salve a ustedes Por lo bien que lo han hecho Y porque creo que es una entrevista muy seria El único capaz de suceder a Bernabéu Fue un valiente Y un amigo Adelantó las elecciones Durayo En solidaridad Con su entrenador Luis de Carlos Siempre fue un presidente humilde Y respetuoso con todos Una persona entrañable Cercana Siempre dedicada al club Me evoca a mí La caballerosidad Y el señorío Hecho persona Supo mantener y transmitir Los valores del madridismo Con humanidad y señorío Sobre todo su templanza Su educación Transmitió a todo el club Una sensación De serenidad Y entereza Que es el abuelo Que todos querrían tener Siempre encontraba tiempo Para sus nietos Y siempre apoyándonos Con la unión de todos La historia continúa ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Por qué nadie resiste tus ganas de meter Hasta aquí El Real Madrid, el Real Madrid campeón de la Copa de Europa De campeones de Copa Por ti, de ventas y de cerca Tus ganas hasta aquí Abre, 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 a la madame Mi la mamá, mi la mamá, a la madame Abre, abre, a la madame